Bueno, esta es parte de la naturaleza, mantener limpio un sector, principalmente estos lugares que son visitados por turistas nacionales y extranjeros, es algo interesante. Esta limpieza que se ha organizado por parte del Parque Nacional Machalilla y el Comité Promejora de Recinto Ayampe, viene a traer como consecuencia una activa participación de sus habitantes. Me encuentro con Elvia León, ella es técnica del Parque Nacional Machalilla. Vamos a conversar un ratito, Elvia, acerca de este trabajo que se ha organizado y la incorporación de la comunidad como parte esencial en toda esta limpieza. Bueno, primeramente muchas gracias por la cobertura y bueno, la idea del Parque Nacional Machalilla es trabajar con las comunidades y por las comunidades. Entonces, en alusión al Día de la Tierra, estamos intentando llevar una pequeña parte de sensibilización hacia los pobladores de la Comuna Ayampe. Coordinamos con el Comité Promejora, estamos con varios turistas extranjeros que nos están apoyando y también voluntarios, guardaparques del Parque Nacional, que estamos haciendo nuestra actividad diaria, tratando de llevar a las personas el mensaje acerca de la contaminación por plásticos en las playas. Bueno, ¿ha sido un tanto complicado incorporar a los habitantes de las comunidades en el trabajo donde ustedes han ingresado? Bueno, todo trabajo es un poco complicado al principio y lo que nosotros queremos es ir incorporando poco a poco a todos los pobladores. En esencia, son solo pocas las personas que se han unido, pero las puedes ver dispersadas en la playa. Creemos que estas actividades sean constantes y que creemos también que con el pasar del tiempo muchas más personas se van a sumar. Yo creo que la constancia también es lo principal en estas actividades y temas de educación ambiental también son muy importantes para llegar a las personas. Creemos que haciendo periódicamente estas limpiezas de playas, muchas más personas van a aportar para la comunidad. Sobre todo porque ellas viven aquí y así nosotros podemos tener un entorno mucho más saludable. ¿Existe ya esa conciencia de los habitantes de cuidar la naturaleza, de no arrojar desechos que puedan contaminar? Precisamente que estamos acá en una playa bella, en un mar, realmente que pueda contaminar y dañar sobre todo la imagen y que eso pueda contrastar con lo que ellos tienen, su objetivo de desarrollarlo como parte turística. Bueno, la conciencia está en algunas personas y esas personas son las que nos están ayudando el día de hoy. Con ellas nos estamos reuniendo, como le comenté también, en Ayampe, en Las Tunas, en Salango, vamos a hacer actividades en todo el año ligadas a esto, no a la educación ambiental y que tenga mucho que ver con la protección, el cuidado del entorno. ¿Cuál es el elemento más común que se ha encontrado en toda esta limpieza a lo largo de las playas que se han dado? Bueno, los elementos más comunes de encontrar en la playa son el plástico, los desechos sólidos, ya que por lo general los desechos son atraídos por las corrientes, que es la principal causa. Diversas actividades como el turismo, la pesca también provocan que los desechos se vayan acumulando en las playas, es lo principal. Plásticos y eso, restos de cabos de la actividad de pesca, vasos, plásticos o recipientes para comida, de actividades de turismo, eso es lo principal. Bueno, ¿qué le diría la colectividad a la ciudadanía sobre estos trabajos que se están realizando? Que a la larga va a significar mucho, quizás en el momento no lo vean así, pero a la larga lo que se está haciendo es contribuir con la naturaleza. Bueno, lo que yo le recomendaría a la comunidad es que se sumen, que la iniciativa nazca de ellos, si ven la basura en la playa la recojan, también si nos ven en varias actividades nos apoyen, que también formen grupos sociales, que tengan siempre la iniciativa de cuidar sus entornos, sobre todo porque es muy importante para la comunidad, para Puerto López en general. Muchas gracias a Elvia, con Elvia León, técnica del Parque Nacional Machalilla, incorporado en ese trabajo de limpieza por el Día de la Tierra, se van a realizar otras actividades también en el entorno de lo que es el Cantón Puerto López, y contribuyendo de esta forma y haciendo que la comunidad se incorpore paulatinamente en este trabajo y que haga conciencia sobre todo lo que debemos cuidar.